Hablaremos hoy de un mito nórdico, del castigo de Loki. Loki era un dios del panteón nórdico, pero era un verdadero miserable. No era el demonio ni el dios del mal, no había un dios del mal en los mitos nórdicos, ni tampoco entre los griegos, ni en casi ninguna de las religiones politeístas. Pero Loki era travieso, mezquino, se pasaba haciendo maldades, aunque no fuera el dios del mal. Las peores acciones de Loki tuvieron que ver con la muerte de Valder, el más amado de los dioses. Parece que habían hecho un acuerdo, esto lo hemos contado muchas veces, pero es indispensable para referir lo que sigue. Lo querían tanto a Valder en el Asgard, en la morada de los dioses, que habían hecho un acuerdo con todas las cosas del universo para no dañarlo a Valder. Habían acordado con las cascadas, con los mares, con las rocas, con la tormenta, con las plantas, con las bestias, y todos se habían puesto de acuerdo en no dañar jamás a Valder. Y jugaban, al saber lo imposible de dañar, a tirarle cosas, le tiraban lanzas y cuchillos, sabiendo que nada le haría daño, porque aún las lanzas y los cuchillos habían jurado no dañarlo. Hasta que alguien se dio cuenta de que una cosa en el universo no había firmado, no había arreglado, y era el muérdago, el humilde muérdago, que por olvido no había prometido no dañarlo al dios Valder. Y Loki, el malvado Loki, arregló con Jodor, que era un dios ciego, y le dio un pedacito de muérdago para que se lo tirara, una jita de muérdago. Y el ciego se lo tiró y lo ensartó como un churrasco escroto, y Valder murió. Bueno, fue terrible, porque Valder era bueno y hermoso y el más querido, y los dioses estuvieron muy tristes. Pero este crimen fue seguido por otro. Hel, la diosa de la tierra de los muertos, había declarado que permitiría a Valder regresar a la vida, a condición de que todas las cosas, animadas o inanimadas, lloraran por él. Esa condición llenó de esperanzas a los dioses, pues toda la creación había sufrido la muerte de Valder, y seguramente no habría quien no se solidarizara. De hecho, los metales, las piedras, las plantas, los animales y los hombres lloraron. Hasta las aguas lograron hacer visible su llanto. Pero Loki, convertido en la vieja Thoth, dijo que no lloraría, y que poco le importaba que Hel retuviera a Valder para siempre. Por ese único llanto ausente, Valder quedó en la tierra de los muertos para siempre. Y esto da cuenta del poder del único llanto ausente, de la gente a la que resulta imposible conmover. Y como para un poeta o un artista, esa persona, a menudo despreciable, pero esa persona, digo, de llanto ausente, invalida el llanto de todo el mundo, es un tema que genera también poesía. Vino a suceder que aquel no llanto de Loki convenció a los dioses de que Loki sólo abrigaba maldad en su interior. Se enojaron muchísimo. Entonces, le otorgaron unánimemente la sentencia de destierro perpetuo del Asgard. Aegir, el dios del mar, que no toleraba tanta tristeza en el cielo, resolvió invitar a todos a un banquete. Los dioses aceptaron la invitación y fueron. Cuando estaban ahí morfando, notaron todavía con mayor fuerza la ausencia de Valder. Odín le dijo entonces a Aegir que ninguna tristeza podía olvidarse con comida, y menos podía olvidarse el odio por Loki, que en el transcurso del banquete había aparecido sin haber sido invitado. Entonces, Odín le dijo a Loki que se las tomara. Loki dejó el banquete, pero furioso. Empezó a lanzar un torrente de improperios contra los dioses, mató a un sirviente del dios del mar que quiso echarlo. Hizo toda clase de declaraciones con lengua venenosa. Se burló de las debilidades de los dioses, haciendo hincapié en sus imperfecciones físicas. A Odín le dijo tuerto. Ya que Odín era joven y hermoso, pero tuerto. Había entregado el ojo en la fuente de Mismir, que era una fuente que tenía un cuidador. El que tomaba agua de esa fuente se hacía sabio. Y el precio es un ojo, dijo Mismir. Y Odín pagó. El precio de la sabiduría es un ojo en cierto. Y desde entonces Odín es tuerto, pero habla en verso. Muy bien. Todo eso decía Loki, envenenado, con el estrilo de los rejugados. Bueno, este... Y lo echaron, lo echaron. Primero trataron de silenciar la lengua de Loki, pero su voz se elevó más y más. Se encontraba justo insultando a la mujer de Thor cuando tuvo que callarse porque Thor le mostró el martillo, que es el martillo del que hablamos hace poco. Al final tuvo que salir rajando Loki. Consciente de que ya no podría regresar a Lasgar nunca más, y también consciente de que los dioses se la tenían jurada, Loki se recluyó en las montañas. Se construyó una cabaña con cuatro puertas que siempre dejaba abiertas para asegurarse la huida en caso de que lo necesitara. Allí se recluyó con su esposa, que se llamaba Siguen. Bueno, Loki decidió que si los dioses iban a buscarlo, él correría hasta unas cataratas cercanas y se transformaría en pez para evadir a los perseguidores. Loki tenía, del mismo modo que Proteo, el poder de convertirse en cualquier cosa. Pero aquel plan no funcionó. Odín y Thor se presentaron en la cabaña. Loki huyó, se transformó en salmón y se arrojó al agua. Pero Thor lo atrapó en el aire y lo sujetó con tanta fuerza que no pudo escapar. El salmón tiene cola muy delgada y los nórdicos atribuyen esa característica al apretón de Thor. Loki volvió a su forma habitual y sus captores lo arrastraron a una caverna, allí lo ataron. No satisfecho con las cuerdas con que lo habían atado, convirtieron a estas cuerdas en hierro. Scadi, una giganta, personificación de los ríos fríos de montaña, había observado con alegría el encadenamiento de Loki y participó de aquel castigo eterno. Ató una serpiente sobre la cabeza de Loki, serpiente que dejaba caer su veneno gota a gota sobre el encadenado. Pero para disolver tal castigo se produjo una demostración de amor notable. Sigín, la esposa de Loki, corrió a su lado con un recipiente y hasta el día del fin de los tiempos, hasta el Ragnarok, el día del ocaso de los dioses, Sigín permanecerá juntando las gotas del veneno de la serpiente en un tacho antes de que caigan sobre la cabeza. Sigín nunca deja su puesto, excepto cuando se llena el tacho, entonces lo tiene que ir a vaciar afuera. En esas ocasiones, no hace tiempo de regresar antes de que caiga la siguiente gota y entonces una o dos gotas de veneno caen sobre Loki y como el veneno es muy abrasivo y fuerte, Loki grita y se retuerce. Esos esfuerzos provocan los terremotos que tanto asustan a los mortales y no como se dice por ahí las placas, las fallas, el acomodamiento del magma y todo eso. Porque no, señor. Es Loki que sufre porque una o dos gotas de veneno le caen a causa del cambio de tacho que está realizando su mujer, Sigín. También llora y esas gotas de llanto, mejor dicho, las que lloran es Sigín y esas gotas de llanto acompañan las sacudidas de la tierra. Así está Loki y así estará hasta la última batalla del Ragnarok, hasta el ocaso de los dioses. Esta es la historia que queríamos contar. Me parece que hay que dedicársela a Sigín y a la fuerza del amor. Fuerza que un solo desamor basta para desarmar. Con un solo desamor te vas al infierno, como le pasó a Valder, y un solo amor basta para salvarte a uno, para salvarte a vos, digo, del más cruel veneno. Tal el amor de Sigín, ¿no? Es la niña historia. Pero es verdad, un solo, uno solo que no se conmueve arruina al mundo. Y ese debe ser, me parece a mí, el poder del necio, el poder de la necedad. La maldad es menos poderosa que la necedad. La maldad tiene una cierta astucia que permite hasta una alianza. La necedad no admite alianza y no admite arrepentimiento. Y el mal no se puede redimir, pero el necio no. Así que cuídense de los malvados, pero más todavía de los estúpidos. Hemos corrido a la discoteca donde nos entregaron rápidamente el tango Una Lágrima dedicado a Sigín, la que lloraba por Loki, y en la interpretación estupenda de Ruth Atahile. ¡Gracias!